¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que pasa es que aquí no hay ventilación y hay mucho polvo. La verdad es que se nota que hace años que nadie pasa el trapo. ¡Estáis muertos de miedo a reconocerlo! ¡No es verdad! ¿Entonces nos quedaremos aquí? ¡Yo sí tengo miedo! Pues haberlo dicho antes, guapa. Decidimos que nos quedaríamos aquí. Lo decidimos juntos. Ya no te acuerdas, pues ahora te fastidia. No hace falta que le hables así. ¡Es que no lo ves! ¡Está cada de miedo! Vale, a lo mejor tiene mi miedo, pero ha venido, ¿no? Tiene miedo, pero aún así está dando la cara. Eso sí, ser valiente. Te quedarás, ¿verdad? Sí. ¿Y los demás? ¿Dónde se habrán metido? A lo mejor están en el piso de arriba. No vendrán. Eres mucho, no lo hablan, pero al final ya veréis cómo se arranan. Así que a lo mejor no hace falta ni que sacarme los zapos de dormir. No creo que estén en el piso de arriba. En el piso de arriba. Oiríamos ruidos. ¿Tú crees? ¿Y tú cómo lo sabes? Porque esta casa es muy viejo. El techo es de madera y el andar seguro que cruje. ¿Y por qué no vamos a comprobar lo que ellos están arriba, digo? Un momento. ¿Qué pasa? Creo que he ido a algo. ¿Dónde? Ahí. ¿Seguro? Pues vamos a verlo. Seguro que somos los atontados. Yo me voy por ahí. Bueno, pues yo digo que esos se han rajado y no vienen. Pero si queréis vamos a echar un vistazo. Yo me voy por ahí. ¿Te vienes, Eli? Vale. ¿Y tú, Andrés? ¡Estás loca! ¡Yo no me muevo de aquí! Pues tú verás. ¡Espera! ¡No me lo haces ahora! ¡Ah! ¡Ah! ¿Tú eres tonto o qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué llevas a la puerta? Yo qué sé, pues ellos. ¿Quién quieres que haya? ¿Los espíritus de los muertos? No digas chorradas. Tú te callas. No me da la gana. Llego y se lo vienen a llamar. A lo mejor estaban aquí y si llamábamos así, a lo mejor se asustaban. ¿Quiénes son? ¿Quiénes? Pues los mayores. Pero mira qué desplazas. Yo te digo que ellos no van a venir. Ya, pero ¿y si han venido? Pues yo estoy con Alba. Os digo que los mayores mucho plazas y luego no vienen. Y aunque pierdan a la apuesta que hicimos. Pues yo digo que si van a venir. Tú te callas, pintra, pilla. Oye, no le hables así, que es tu hermano pequeño. Es verdad. Es un pintra, pilla. Pero tienes suerte de que yo soy su hermana mayor y le voy a enseñar a ser como yo. Pues antes de aparecer más tiempo, prefiero seguir siendo un pintra, pilla. ¡Eh, mirad! Pues parece que han llegado ellos antes. ¡Toma! ¡Pero es como tenía ratón! ¿Y ahora qué? Pues parece que tendremos que quedarnos aquí a dormir con ellos. ¿En serio? Pues claro, hasta que una de las dos pandillas se raje y salga por Parpas. Pues ojalá se verán rajando pronto. ¿Tienes miedo? ¡Ya! ¿Qué va? Y si están aquí, ¿dónde se habrán metido? Espera que iba a ir allí. Para ver el sitio donde viven los fantasmas. Todos saben que esta casa está mojada. Por eso hicimos la apuesta. Fantasmas. Claro, desde que hace unos meses acabó la guerra y los espíritus de los fantasmas viven aquí. ¡Vaya chorrada! ¡Yo no creo un fantasma! ¡Pues yo sí! ¡Quiero ver uno! ¡Aú! ¡Haz una noche! ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¡Ya se han mostrado el fantasma! ¿Qué hacemos? Seguro que son los mayores. ¡Vamos a mirar! ¡Aú! ¡Eres vosotros! ¡Ostras! ¡Qué susto! ¡Ya te digo! ¡Los... ¡Eh! Los únicos que os habéis asustado habéis sido vosotros. Es que no sabéis llamar antes de entrar. ¡No pensad, va! ¡Hay que llamar! Entonces, ¿sabéis sido vosotros que habéis hecho el oyido ese? ¿Nosotros? Nosotros no. Pensé que habíais sido vosotros. ¡Ay, madre! Habrán sido los fantasmas. ¡Ay, madre! Venga ya, los fantasmas no existen. Sí, sí, tú ríete, pero ninguno de nosotros... Pero ninguno de nosotros hemos hecho ese ruido. ¡Ay, madre! Venga ya, los fantasmas no existen. Os digo que aquí no hay nadie. A veces enteráis. ¡Na! ¡Di! ¡Eh! ¡Hola! ¡Ah! Yo aquí con vosotros, con lo sucio que está esto y con la de fantasmas que habrá por ahí. ¡Ay, madre! Bueno, pues nada. Así que aquí os dejo. Por mí ya os podéis quedar aquí e iros a cenar. Eso sí, os dejo un teléfono por si tenéis miedo. Esto apretarán, no sé vosotros, pero nosotros nos íbamos a cenar y a dormir a casa de Nerea. Solo estábamos esperando para ganar la apuesta. Pues nosotros nos íbamos a casa de Nerea. Pues ahora parece que tendremos que quedarnos aquí a dormir con los fantasmas. ¡Ay, madre! Pues habrá que fastidiarse. Así que vamos a buscar, a ver si hay un sitio más limpio para dormir. Venga, venga, daos presa que nos vamos a divertir mucho. Profe, de verdad, ¿qué vamos a asustar a los mayores? Verás cómo se hacen pisos encima. Yo quiero asustarnos ya. ¿Cuándo empezamos, profe? Tranquilos, tranquilos que va a ser pronto. Ahora nos vamos a poner las máscaras y nos vamos a esconder. Y luego vais a hacer lo que yo os dije, ¿vale? Vale, profe. Pues venga. ¡Ahora, que os quedáis con aquí callados. Ostedes aquí callados, para que salgan, recordamos qué se han hecho, ¿vale? Vale, profe. Pues parece que este es el sitio más grande para dormir. Venga, que cada uno se ponga su saco. ¿Cuánto antes acabamos con esto? Mejor. Vaya porquería. ¿Os imagináis si será algún fantasma? ¡Ay, madre! Va a estar hechorradas, a dormir todos. Oye, no vayas a roncar, ¿eh? Y tú no te vayas a echar peces. ¡A dormir! ¡Ya ha cerrado! ¡A dormir! ¿Qué es eso? ¡Ay, madre! ¿Qué fue eso? ¿Sofía, qué fue eso? Yo no veo nada. Sería el viento. ¡Hola! ¡Fantamos levantado! ¡Mieros a venir a molestarnos! ¡Qué mal soy! Pues molestar, molestar tampoco. Ya nos íbamos, ¿verdad? ¡Sí, claro! ¡Alba! ¡Los fantasmas llevan zapatos! ¡Pero tú eres tanto! ¡Venga, aquí anda! ¡Es verdad! ¡Los fantasmas llevan zapatos! ¡Y llevan los cuantos ahí debajo! ¡Ja, fresa! ¡Ja, fresa! ¡Ja, fresa! ¡No es listo! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Anda, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos fundamentally head против de la pila! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!